La verdad que el equipo está yendo por buen camino, estamos trabajando justamente mucho en la parte defensiva, evitando también para contrarrestar los ataques de los rivales, el último partido fue muy duro, el de Vallejo también fue durísimo, en el cual pudimos sostener el partido. Bueno, como recién vamos tres semanas, el equipo se va encontrando, siento que en cualquier momento se va a dar esa oportunidad de llevarnos los tres puntos, tengo la fe y la certeza que en Huancayo vamos a hacer un gran partido, siento que vamos a estar muy ordenados, para eso se va a trabajar esta semana. Y nada, cada partido es diferente, lo vamos a asumir todos los partidos como una final que nos hemos trazado para llegar al objetivo que nos hemos puesto este año. En estas tres semanas que llevamos entrenando, nos hemos conocido muy rápido, nos hemos compenetrado muy rápido con el Flaco Diego, con Alfánico, con Girvis, con Díaz, y para qué, estamos haciendo un gran trabajo, gracias a Dios, en el cual en estos dos partidos solamente nos han hecho gol, pero bueno, uno de penal y el último partido que hemos tenido el 0 a 0, que es la idea, mantener el 0 atrás, que alguno de arriba la va a meter en cualquier momento. Nosotros estamos con la mentalidad de ir partido a partido, de ponernos arriba rápidamente, para eso se está trabajando, a pesar del poco tiempo de trabajo, pero siento que hay un buen grupo, hay una familia, y todos estamos con la misma idea, pues no.